Hola, hola, aquí saludándote Tomasa en el canal La Vida en el Campo con Tomasa. Y bueno, pues fíjate que en el día de hoy ha llovido todo el día, está llueve y llueve. Y mi foto y yo vivimos así en esta área donde estábamos trabajando. Vivimos a ver cómo estaba, ¿verdad? Porque ha llovido todo el día. Vivimos a ver si se mojaba en alguna parte. Y pues mira qué curioso, estoy grabando, ¿verdad? Él está sacando unas maderitas bien finitas que necesita. Y mira cómo se mira. ¿Qué significa que son orbes? La verdad es que me quedé impresionada. Es la segunda vez que los miro, que miro esto así. Y pudiera decir que es polvo, pero realmente, ¿verdad? Mira aquí, no sé si me puedes escuchar, pues está prendida la máquina para él estar cortando la madera. Y yo solamente grabé un momento y estaba así. Y después paré de grabar y ya casi para él ir más avanzado en la tabla. Se había hecho los cortes que necesitaba. Y entonces volví a grabar y no se mira nada. Y da igual, se puede apreciar más el polvo. Mira ahorita, mira cómo sale. No sé si tú sabes que son orbes, pero los orbes, para mí aquí se miran. Y yo, la verdad, al estar todo esto así, se aprecia tanto como el polvo, ¿verdad? Aquí sale del terrucho de la sierra al estar cortando la madera. Pero mira en unos segundos más, como de repente ya solamente se mira el polvo. Ya no se mira como se está mirando, como se aprecia ahí. Mira nada más. ¿Sí ves? ¿Qué te parece? Y bueno, pues tú cuéntame. ¿Qué opinas? Te mando saludos y deseando que te encuentres bien, donde quiera que te encuentres. Y bueno, pues que Dios te cuide y te acompaña al igual que cada uno de nosotros. Y ya se sigue trabajando, ¿verdad? ¿Verdad? Aún cuando está libioso, ya queremos terminar. Y aquí, por más que trabajamos y trabajamos, bueno, ya ahora ya se hizo, se vino, cambió el tiempo. Y ya se oscurece más temprano, entonces es bien difícil, ¿verdad? Porque ya, ya llega uno del trabajo y ya sientes así como, como que ya sientes ganas de vernos. Que ya no sientes ganas de, de estar trabajando afuera. Que ya no sientes ganas de vernos. Que ya no sientes ganas de vernos. Si puedes mirar, que ya no, ya no salen, ya no se mira nada de eso. Solamente el principio. Y bueno, pues ahora sí. Ya casi termina. Y entonces ahora sí, me despido de ti. Pues, vamos a, a seguir echándole ganas, ¿verdad? Hasta la próxima. No olvides compartir y regalarnos un me gusta.